La cantante Yuri no tiene filtros al momento de dar declaraciones, razón por la cual ha sido muchas veces criticada, principalmente por la comunidad LGBT+. Ahora, sin embargo, sus ataques fueron en contra de las nuevas generaciones a las que calificó de frágiles. La artista de 58 años concedió una entrevista para el programa de primera mano y se lanzó en contra de las nuevas generaciones de jóvenes. Las nuevas generaciones se cansan por todo, las generaciones de cristal se rompen rapidito. Acá los que aguantamos varas somos los sesenteros y ochenteros, comentó Yuri. Las declaraciones de la jarosha dejaron una oleada de críticas en redes sociales, pero por otro lado, en esta ocasión, a diferencia de otras, obtuvo el apoyo de un buen número de usuarios.